Mis amigos, mis amigas, observen ustedes cómo realmente se envasa parte de los desechos sólidos que se producen en la urbe neoyorquina, sobre todo aquellos que tienen que ver con el plástico, de manera que luego terminan siendo reciclados. Es una forma de contribuir al respeto, ¿verdad?, al medio ambiente, de que el ecosistema en realidad permanezca en condiciones que permitan el subsistir de los seres humanos. Esta es una calle importante, la 89, en la urbe neoyorquina. Observen que aunque estamos en pleno invierno, real y efectivamente el frío no está atacando como ocurría en años atrás, tampoco en el día de hoy, por lo menos, se observa lluvia y esto constituye un motivo de mucha alegría para muchos de los residentes en esta gran urbe del mundo, la capital del mundo, conocida también como la Gran Manzana. Así se desarrolla, ¿verdad?, el vivir cotidiano en esta importante ciudad norteamericana. Observen ustedes también la limpieza en las aceras y en las calles en esta esquina de la 89 con la tercera avenida, 86 con la tercera avenida. Pero realmente lo que queremos hacer conocer a través de este importante video es el hecho de cómo real y efectivamente se desarrolla la vida cotidiana de los residentes en esta importante ciudad, en la urbe neoyorquina. Saquen ustedes sus conclusiones. Gracias. Gracias.